Me invitaron de la biblioteca a presentarlo acá, hasta ahora nunca lo había presentado en este lugar y me invitaron a las chicas y con gusto, siempre había querido venir a presentarlo acá así que aproveché la invitación, es mi último libro publicado es, como bien dijiste, Eufoño en la Probabilidad y es un libro donde juego un poco con la estadística y la probabilidad sin meterme en eso directo, es poesía Eufoño es el nombre del personaje, pero Eufoño es un bombardino, un instrumento de avión es un personaje, el personaje principal, digamos, masculino y la contraparte, el personaje femenino, que se llama Ji o Ji es una distribución estadística, pero yo los utilizo como nombres podría haber utilizado Juan y... es un libro que pivotea va y viene tiene diferentes narradores es produza poética y... esos diferentes narradores se van turnando inclusive yo narro también soy parte, conozco a los personajes sí, la legislatura declara de interés, todo el trabajo este es el último libro publicado, no es el último libro escrito, digamos hay varios después de este, pero sí es el último que quise publicar pues igual no se nada probable sí 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 Gracias por ver el video.